Ya, DJ Alesi, tú pones a uno lo que uno no da. Oye, shadow blow en la casa. Vamos a una banda que diga. Saborurbano.com Y dice. Y dice. Y dice. Y dice. Llega a mi meneo. 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 Tú no... Tú no... Llega a mi meneo. Llega a mi meneo. Que somos racing, racing, racing Que mi DJ Alecsey me tiene involucrado Ejo, 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 ejo Ellos están comiendo de lo que dejamos, de los chelitos que nunca cogemos, de las fiesticas que nunca tocamos. Por eso es que de aquí arriba está casi ni te vemos. Demasiado heavy. Demasiado heavy. Demasiado heavy. Demasiado heavy. Andamos tu pa'o Que es que somos reis Que es que somos reis Que es que somos reis Andamos tu pa'o Que es que somos reis Que es que somos reis Y DJ Alessi me tiene involucrado Y dice Eo, 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 eo Y dice